DJ Rey, ay mi ma, impresionante, el rey mezclando vallenatos, el único rey en Latinoamérica que mezcla sus vallenatos favoritos, ay mi ma. Al verla solitaria y callada pude acercarme, dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella, tuve un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa, sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan. Le conté mi vida y ella me contó la de ella, eran historias parecidas que iban llena de tristeza. Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado hoy, que nos mata y nos atrapa sin poder salir, vivamos el momento que tenemos hoy, abrázame bien fuerte, te quiero sentir. En fin, borremos de la mente lo que nos pidió, embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy, quememos la tristeza, no hay por qué llorar. Y flacemos nuestras penas a besito y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche, como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento y desafiamos con caricia aquel encuentro. Ahí, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado hoy, que nos mata y nos atrapa sin poder salir, vivamos el momento que tenemos hoy, disfracemos nuestras penas a besitos. Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado hoy, que nos mata y 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 nos mata. Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas, esa noche, muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama, toda la risa y los temores se apartaron y se escondieron. Y una burla que alejaba los recuerdos de aquel tiempo, me atrasamos los relojes porque el tiempo, era cortico y la luna al esconderse nos despedía. Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró un hombre que en minutos valoró su amor, que tiene que volver al mundo. Y me dijo que la irió, que perdone por la forma en que se decidió, que la entiende y no la juzgue por su decisión. Y me dijo que un día de esto ella me buscara, que espere su llamada y nunca olvidaré la noche que retamos los recuerdos. Y pasaron muchos días impacientes, preguntaba por su vida, quería verla, necesitaba escucharla, de repente su llamada me dijo ven te quiero ver luz de mi vida. Ahí ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruin que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Vivamos el momento que tenemos hoy, abrázame bien fuerte, te quiero sentir, borremos de la mente lo que nos pidió, embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy. Quememos la tristeza, no hay por qué llorar y trazemos nuestras venas a besitos. Dime que piensas amor, no te quedes en silencio, acaba con mi tormento por fin, necesito tu perdón, necesito. De ti, te pido perdón porque te hice sufrir, por ocultar tu sol tras una nube gris, el día que me fui de tus besos, mi primera ilusión es hacerte feliz. Yo te juro mi amor, nunca vuelve a ocurrir, si intenté de todo y no puedo, no puedo vivir sin ti, aunque pudiera no sé vivir. No puedo vivir sin ti, sé que no puedo. Sacarte de mi mente, lo he intentado ya, intenté no quererte y te quiero más y más. No puedo vivir sin ti, aunque pudiera no sé vivir, no puedo vivir sin ti, sé que no puedo. Los inquietos. No puedo vivir sin ti, aunque pudiera no perdón. Cómo escapar de tu amor, cómo ignorar los recuerdos Los momentos que contigo viví, si te di mi corazón y otras cosas de mí Cómo olvidar que fuiste lo mejor, que me pudo pasar mi primera ilusión Mis primeros sueños bonitos, no te voy a dejar por culpa de un error Lucharé hasta el final, pelearé por tu amor, me muero si no estás conmigo No puedo vivir sin ti, aunque pudiera no sé vivir Sácarme de mi mente, lo he intentado ya Intenté no quererte y te quiero más y más No puedo vivir sin ti, aunque pudiera no sé vivir No puedo vivir sin ti, sé que no puedo Ay, qué tal si yo te vuelvo a ver, a lo mejor te preguntarás Si yo puedo vivir, si yo puedo reír, si sabes bien que me muero por ti Hoy mis manos no aceptan tu adiós, me pregunto si fue junto a ti Que perdí mi sentir, que perdí mi soñar, cómo vas a dejarme de amar Si lejos de tu mundo, no tendría nada Sería un vagabundo, perdido sin rumbo, por más que lo intente no podía vivir Serían vanas ilusiones, esperanzas y sueños No habrían amaneceres, tampoco atardeceres Si te vería mi ocaso, sería un fracaso Que lejos de ti, mi mundo es hostil ¿Qué dirá la gente al verme tan diferente? Yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi luz, que mi paz, que mi mar eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Impresionante ¿A dónde fue el amor que me juraste una vez? No puede ser, que la promesa ya se te olvidó No fue mi error, que lo nuestro terminara así Ni la pasión, de aquel amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Yo puse de mi pared para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi pared para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas, que era toda tu vida Ahora entiendo, lo sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías El único rey en Latinoamérica Que mezcla vallenatos impresionantes DJ Rey He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba Ver que tú solo soñando Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y no largo, 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 largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Para mí Aún conservo Aún conservo algunas cosas Desesperar Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora cómo hago para olvidar tantas huellas Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces Cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Después de amar Hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas, te vas de mi vida Qué ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro y me trastornar No puedo creer que esto suceda Cómo puedes ser capaz De hacerme tanto daño así Tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte Y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Hoy solo quieres marcharte Dejándome dejando mi alma triste Como quisiera ignorarte Y pensar que ya no existe Quise llevarte muy dentro Para nunca olvidarte Y amarte no me arrepiento Aunque quiera saludarte Porque yo no voy a aceptar Que tú te vayas lejos Pidiéndome que te prometa Vivir de los recuerdos Dímelo que nunca te irás Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida Nunca me resignaré Si tú te marchas Pido no mires atrás Porque mis ojos Sin temor te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida Por tu partida Nunca me resignaré Si tú te marchas Pido no mires atrás Porque mis ojos Sin temor te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Sebastián Sebastián y Valentina Melba Con cariño Julio César Garbis Julio César Garbis Julio César Garbis No digas que te esperes Sin saber si un día vuelves Sorprendes con tus palabras Me haces pensar que me engañas Tus ansias por volar lejos Para ti es un anhelo Mientras yo sufro en silencio La pena La pena de que te quiero Quisiera sacarte de mí No volver a soñarte Pero solo logro sufrir Cuando intento olvidarte Despertaste en mí la pasión Las ansias de amarte Si con solo escuchar tu voz No puedo controlarte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas Pido no mires atrás Porque mis ojos Sin temor te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Tus vallenatos favoritos ¡Ay, mi mamá! Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de Don Cancilla Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Quien te quería Quien te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Doña Guardiola Que Dios te bendiga Mi hermano Marcela Ramírez De gran amor Me quedó un dolor Porque sabes bien Que te quise No puedo negar Que en mi corazón Estuviste Y si tú piensas Que nunca te quise Tal vez mentirás Porque yo un día Iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar Por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo Aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas Donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo Me volví a enamorar De una mujer Que me brinda cariño En cambio tú Que decías que me amabas Que era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo 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 DJ Rey El único rey en Latinoamérica Que mezcla Vallenatos Impresionantes A ella la vi Que venía Con algo en sus manos Pensé que era un detalle Lo que me traía Pronto alcancé a comprender Que estaba equivocado Porque noté en sus ojos Que había llorado Contrario a cualquier detalle Era mi despedida Me dijo Ay tienes tres años De amores que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra Me daba Los detalles que le di Que no aguanto Más mi engaño Que la foto De los dos Está cortada Que todo lo que me dio Lo quemará Que el olvido Marca al fin Pueden quitarme la vida Y que no haga Más canciones Pero tú a mí Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti Marqué mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti Marqué mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Llévatelos lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Oh, 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 oh Bendito 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 Cuando la mire a los ojos la noté confundida Tuve intención de agarrarla y abrazarla fuerte Pero había mucha tristeza fijada en su rostro Y la culpa me señalaba de algún modo No me salieron palabras y ahí quedé solo Cuanto estaba equivocado pero estaba ciego y no podía ver Fui a buscarla y ya se había marchado De mi no quería saber Hoy quiero inventar el daño De tanto dolor que yo le causé Solo tu Dios sabes cuanto la amo Que no la quiero perder Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas No me olvidas porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos que ya no los quiero Llévatelos lejos Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo la que me causan dos Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo que me causan das